No, no tienes que venderte en hueas vos, por favor. No tienes que venderte en hueas. No se está de defender sola. ¿Por qué no le decís en la huea? Que vos, que vos. Hay una grúa. Un primer carro, un primer carro. Ah, ya, pues no. Para la cuarta. No se cobran, no se cobran. ¿Por qué? ¿Qué te veo? Sin vos, estamos todos mejor aquí. Rosa Espinoza, ¿no? Es puro hueá, nada más. Mira, mira para allá, mira para allá. ¡Terrible, guatona la hueá! Mira, mira, pírala. ¿Qué te importa? ¿Cómo sé yo? A ver. ¿Para qué te divita la pera? ¿Tanto te importa? ¿Para qué te divita la pera? ¿Tanto te importa? ¿Tanto te importa la hueá, conchetumare? ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Pega, pega! ¿Tanto te importa, perro culiao? ¡Dale aquí! ¿Tanto te importa, hueá? ¡Ah! ¡Dale aquí! ¡Ahora están firmando! Para preparar la hueá, ¿vale? ¡Ay! Yo no quiero que me voy nunca más, perro culiao. ¡Ay! Ya, salve aquí. ¡A la pera conchetumare! ¡A mí no me voy nunca más! ¡Ya! ¿Qué hueá te dijo esa maraca conchetumare? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no te fuiste a buscar una puta maraca sola mejor? ¡Ay! ¡Ay! ¡No te encuentras una puta mejor que esa maraca culiao! ¡Camina de aquí! ¡Camina de aquí! ¡Rosa espinosa! ¡A ver! ¿Y por qué lo llamás maraca culiao? ¡Ay! ¿Por qué no te vas a parar a la esquina, perro culiao? ¡Anda a un cara de guaso! ¡Mejor anda a buscar el guaso! ¡Anda a hacerle la competencia a la maraca culiao que está allá! ¡Pos! ¡Anda el curo si coñando hueá, po! ¡Perra culiao! ¡Ay! ¡Perra culiao! ¡Pues te coñando! ¡Escuché! ¡Vá, vamos! ¡Ya estoy de salón! ¡Caminas aquí! ¡Vos! ¡Yo me he hecho de un día y don para la maraca culiao! ¡Camina aquí! ¡Mejor camina aquí! ¡Vamos a caminar, mierda! ¡Camina aquí ordinaria! ¡Ya, po! ¡Primer plano! Soy terrible ¡ordinario, hueona! ¡Sí, salón! ¿Para el bebé? ¡Para en la hueá! ¡Ni los maricones no están ordinarios! ¡Pues viste los maricones no están ordinarios! ¿Y que te costabas que sea ordinarios? ¿Perdí algo? ¡Ah! ¡Perdí algo, hueón! ¡Perdí algo, hueón! Para la hueá con Chetumare Este guano es terrible ¿Cómo te caes en la tienda? Para la hueá con Perro Julián Ya, ya, ya Para la hueá Para la hueá con Chetumare Vale, no doy nada para tu hueá aquí Ya, ya, ya Para la hueá Ya, pero anda a sentar No, ya está volando, ponte aquí Ándate Ya, pero no toca el hueá, no toma la tienda a camisa A ver, para la hueá, hueón Ya, Paulo, ya, Paulo, Paulo Para la hueá que no me dejáis de hueá Ya, Paulo